Muñoz, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, amigo. Don Iurico, encantado de estar en su programa, como siempre le digo. Muy rápidamente, porque hoy vamos fatal de tiempo. La tezanada, bueno, ya no nos sorprende. Nos mueve a la risa, si no fuera por la cantidad de pasta que nos cuesta que este tío, militante del PSOE desde el 73, haga propaganda electoral y política desde un organismo que pagamos todos con nuestros impuestos. Efectivamente, don Iurico, si me permite a grandes rasgos, como ha dicho usted que lo hagamos rápidamente, pues a mí me parece, como todas las encuestas de Tezano, esta no podría variar y es una encuesta manipuladora, totalmente corrupta, malversadora, por supuesto, y malversadora de los caudales públicos y totalmente tendenciosa, no porque haya contemplado la tendencia de votos, sino porque es favorable claramente a los intereses del PSOE. Pero si la analizamos técnicamente, yo no soy ningún experto en este área, pero lo que conozco, pues básicamente es que a nivel técnico también es deficitaria, puesto que no aporta, en este caso, para las municipales, datos desglosados de municipios y de ciudades, independientemente, estos datos no los aporta, y por el contrario, sí aporta datos globales, sin criterios objetivos. Por lo tanto, no sería una encuesta válida para contemplar las elecciones municipales ni autonómicas. Vemos claramente que el CIS se ha convertido en un ministerio, en un ministerio más del PSOE, y el señor Tezano, pues es un ministro más, que cobra creo que son 120.000 euros que salen de los impuestos de los españoles. También observo, observo modestamente, que es una encuesta que refuerza claramente el bipartidismo, y, por supuesto, perjudica claramente a Vox, que tanto en las municipales como en las generales lo coloca prácticamente desinflado y con un porcentaje de votos mínimo. Y, por último, también creo que es una encuesta totalmente contradictoria, puesto que, por ejemplo, en Madrid ni siquiera tiene candidato y están valorando ya los resultados finales. Recordemos que, como acabo de comentar, el PSOE no tiene candidato en Madrid. Y, si me permite, ya termino, por favor, don Eurico. Aunque se equivoque conscientemente Tezanos, el señor Tezanos, conscientemente, reitero, no olvidemos que el PSOE va a sacar todos los votos de millones de subvencionados. El voto subvencionado, la España subvencionada, va a votar claramente al PSOE. ¿Por qué? Porque hay muchos nichos que han construido ellos, la izquierda española, nichos de votos y sectores de la sociedad, sectores sociales subvencionados, que votarán todos en masa al PSOE. Por ejemplo, están nacionalizando a descendientes de exiliados de la guerra civil, a nietos y a bisnietos. Para que voten, por supuesto, por correo, no olvidemos que puede haber un fraude, un pucherazo popularmente denominado, en relación al voto por correo. Por tanto, la oposición tendría que estar muy pendiente en las elecciones del voto por correo. Los inmigrantes que están nacionalizándolos, evidentemente, el PSOE los contempla como futuros votantes. O votantes ya, en el caso de que estén empadronados, ya pueden votar, aunque no estén nacionalizados, ya pueden votar en los municipios. Y muchos de ellos votarán al PSOE, por supuesto, a cambio de una subvención que procede de los impuestos, como no podía ser de otra manera, de los españoles. Otros sectores subvencionados, otros sectores también, votarán al PSOE, como pueden ser los jóvenes con el bono cultural, aquellos jóvenes que no tengan dos dedos de frente, con perdón. Y las feminazis, por supuesto, los ocupas. Ayer asistimos al rechazo de una moción que se presentó por parte de Vox, por parte del PP, por parte de Ciudadanos, para que se legislara una ley para desalojar a los ocupas en 24 horas o en 48 horas. No recuerdo bien, son 24 horas o en 48 horas. En cualquier caso, esta moción fue rechazada por el pleno del Congreso, evidentemente por los socios de Sánchez, los independentistas, los etarras y toda la bazocia que apoya a este gobierno socialcomunista. Por tanto, los ocupas también es un sector social que votará al PSOE. Los narcos, delincuentes, etcétera. Estos son los millones de votantes que votarán al PSOE, por desgracia, porque han creado una España subvencionada, proclive al socialcomunismo. Don Eurico. Don Lucio Muñoz, como siempre, precisos y certeros sus análisis y documentados. Muchísimas gracias por habernos atendido en Los Intocables, en Distrito Televisión, esta noche y cuídate, amigo. Nos vemos en los próximos días. Muchísimas gracias a usted, don Eurico, y muchísimas gracias a su programa. Que pasen ustedes, tal y como les digo siempre, un feliz fin de semana.